...y que había sido... ...estos perros ya lo habían llegado en un momento, claro. Ahora, ¿qué están peleando, no? Estaría bueno preguntarte, ¿qué están peleando? ¿Están peleando por Maradona? ¿Están peleando por Plata? ¿Están peleando dos mujeres por un hombre? ¿Qué están peleando? No, en esto, ¿qué le habría de dejar la parte? Porque hace dos días hizo otra de las redes fuertes diciendo que el ADN determinó y confirmó que era...